El ingeniero Jorge Dávila Peña, alcalde municipal, envía apoyo mediante el Departamento del Instituto Municipal de la Mujer a los ejidos Calabasillal, Palo Alto y Ejido Las Gordas, enviándoles obsequios como despensas y artículos para el hogar, además de un pequeño convivio para celebrar el Día de las Madres. También se les realizó entrega de ropa en buen estado, mismas que se recopiló en el Instituto Municipal de la Mujer. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017 Mujer a los ejidos Calabasillal.com.